hola bienvenidos a un nuevo vídeo hoy te voy a enseñar a hacer una deliciosa pizza y lo mejor de todo es que la haremos en un sartén para la masa vamos a necesitar taza y media de harina de trigo 10 gramos de levadura fresca dos pizcas de sal una y media cucharada de azúcar dos cucharadas de aceite y media taza de leche en un recipiente vamos a agregar la leche la levadura el azúcar y el aceite con un batidor vamos a mezclar perfectamente hasta disolver los grumos de la levadura en nuestra harina vamos a agregar las dos pizcas de sal y vamos a batir después agregaremos esto a nuestra mezcla de leche y con una cuchara vamos a mezclar cuando tengamos esta consistencia entonces vamos a amasar con las manos vamos a tener una consistencia pegajosa y vamos a seguir amasando hasta obtener la masa deseada en un recipiente vamos a agregar poquito aceite y lo vamos a esparcir después vamos a agregar nuestra masa y encima un chorrito de aceite esto para evitar que nuestra masa se seque con un trapo la vamos a tapar y la vamos a dejar reposar por media hora en lo que nuestra masa está vamos a hacer la salsa necesitamos un cuarto de cebolla picada un botecito de puré de tomate tiene que ser condimentado dos hojitas de laurel aceite sal y pimienta en un sartén vamos a agregar el aceite cuando esté caliente vamos a agregar la cebolla y la vamos a sofreír después vamos a agregar nuestro puré de tomate y nuestras dos hojitas de laurel vamos a sazonar con sal y pimienta y estará lista nuestra masa ya está la vamos a dividir en tres partes iguales en un sartén vamos a agregar poquito aceite y vamos a empezar a esparcir nuestra masa tiene que quedar muy estiradita y parejita después con un palillo o tenedor vamos a hacer los pequeños hoyitos en nuestra masa esto para evitar que se infle de masa la vamos a tapar con aluminio si tú tienes una tapa lo puedes tapar con la tapa y la vamos a poner a fuego muy bajito por 10 minutos aproximadamente después de los 10 minutos vamos a voltear nuestra masa después la vamos a volver a tapar y la regresaremos a fuego por otros 3 minutos cuando ya esté listo vamos a agregar la salsa, el jamón, el queso, la piña, los chiles o los ingredientes que a ti más te gusten la vamos a tapar otra vez y la regresaremos a fuego por otros 7 minutos después ya estará lista nuestra pizza está súper fácil de hacer coméntame en la cajita de comentarios qué tal te pareció esta receta y te mandaré un saludo en mi próximo vídeo quedó súper doradita y bien cocida puedes hacerla de los ingredientes que a ti más te gusten nos vemos en un próximo vídeo chau 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 chau